En el desarrollo de este Sol de la Tarde, Sol de la Tarde especial. Doña Consuelo, le diría ahora... Por favor, lo que sucede es que tenemos problemas con el audio, pero vamos a ver si se mejora. Perdón. Adelante, Lea, creo que tenemos a Pepe Abreu. Doña Consuelo. Perdón. Doña Consuelo, estamos en el aire. Nosotros la escuchamos perfectamente a usted. No se está oyendo perfectamente bien, pero ¿tenemos a Pepe Abreu ya? Todavía no, Lea está haciendo contacto. Pedro, yo quisiera que tú... Creo que tenemos a Oli. ¿Oli está en línea? No. Estoy aquí. Ah, Oli, adelante, Oli. Sí, sí, aquí estoy. Gracias, Oli. Tengo unas declaraciones actuales del director de la Organización Mundial de la Salud. Él advierte que el mundo tuvo la oportunidad hace unos dos meses de controlar el virus. establece que ahora mismo el mundo tiene una segunda oportunidad, pero dice que el aislamiento es el principal medio para evitar el contagio. Sin embargo, para poner el virus en control, plantea que es necesario identificar focos y masificar las vacunas, las pruebas. Él establece, dice el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Pedro Adanón, declaró hoy que el mundo tiene la oportunidad de controlarlo. Una segunda oportunidad, dice, hemos superado muchas pandemias y muchas crisis, pero está planteando que en el contexto de que ya casi todos los países tienen presencia en su territorio, lo más importante es identificar los focos y facilitar que la gente pueda hacerse pruebas, es decir, masificar las pruebas. Dice que solo el aislamiento no va a salvarnos del virus. El aislamiento no detiene la expansión por un tiempo, pero si no se pueden identificar los focos mediante pruebas, entonces será difícil y tendremos que lidiar y no sabemos el costo que terminaremos pagando, tanto económico como en vidas humanas. Esas son las últimas declaraciones. De todas maneras, hemos escuchado diversas posiciones del liderazgo nacional en el sentido de que se están pidiendo las pruebas. Sabemos que el mundo tiene una gran demanda que incluso un solo suplidor no puede garantizarnos las pruebas que demandamos. Por lo tanto, el llamado de que la exclusividad se deje a un lado para permitir que se puedan importar pruebas de otros laboratorios, porque al final todas esas pruebas se están haciendo en China. Un minuto, tú oíste, porque tú estabas presente, cuando Julio explicó que no es una cuestión de exclusividad, para que no haya equivocaciones en esto. Como ustedes están a la cafa, con Z, de cualquier situación para ustedes explotarla, Julio Martínez Pozo habló muy claro hace dos días sobre la cuestión de que no es una cuestión de exclusividad para favorecer a nadie. Así que ten cuidado para que no nos equivoquemos. Doña Consuelo, tenemos a Pepe Abreu en línea. Vamos a conectar con Pepe y luego seguimos con Oli Mato, por favor. Muchas gracias, pero... Oli, Oli, vamos al aire con Pepe Mato, dame un segundito. Gracias, Oli, seguimos ahorita. Adelante, don Pepe, bienvenido a Sol de la Tarde. Pepe, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Doña? ¿Cómo están? Ay, Pepe, estamos haciendo una transmisión que gracias a Antonio Espallamo Serrat, a RCC Media, estamos tratando de mantener esta sintonía con el pueblo dominicano. Y te agradecemos mucho que colabores con nosotros también en la orientación de algunos temas. Están haciendo magia ustedes, están haciendo magia. Pepe, hay una discusión o una propuesta de que se cojan los fondos, dinero de los fondos de pensiones, para que se paguen los tres meses de salario, etcétera, etcétera. Hoy, Julio Martínez Pozo, esta mañana, dijo que esos fondos de pensiones, que son de los trabajadores y de los empleados, sabemos lo que son, ¿verdad? Que ni siquiera se lo van a devolver todo a los obreros ni a los empleados cuando se cumpla todos esos reguindales que se necesitan para tú adquirir o tú recibir tus fondos de pensiones. Que no se pueden tocar. Total, que esos fondos de pensiones, los bancos, ya lo tienen invertido en lo que sea, en otra cosa. Y es por ley. Ok. Entonces, Julio dice, que yo comparto, que es el gobierno y el sector privado los que tienen que resolver el problema de buscarle efectivo, como ha hecho Trump allá en Estados Unidos, de meterle un cheque a la gente en los bolsillos. Pero no tocar los fondos de pensiones, porque eso sería poner a los mismos obreros y a los trabajadores a hacer lo que costen la crisis por la que están atravesando. ¿Qué tú crees de eso, Pepe? Doña Consuelo y lo demás integrante del equipo, usted sabe que en este país hay mucha gente especialista en todo y que aprovechan cualquier situación para figurar, no importa que la situación sea lo que seto hoy. Una pandemia mundial que tiene de rodillas, sin saber qué hacer, a potencias, ¿entiendes? Entonces hay gente aquí que no entiende eso. Oiga, yo he dicho lo siguiente, no tengo que decir lo siguiente. El presidente va a hablar esta noche y va a hablar de un fondo de contingencia especialmente dirigido a los trabajadores suspendidos en las áreas que han sido más impactadas por la crisis que se ha presentado. Entonces esta noche se va a hablar de unos fondos que tienen que ver con fondos liberados de la administradora de riesgos colaborables que ascienden a unos 16.000 millones de pesos que dejan fuera de ese conteo a 36.000 millones más y otros 50.000 millones que tiene la ARL como reserva. ¿Por qué esos fondos se pueden manejar? Es porque ese fondo está en manos del Estado, oíganse bien, del Estado. Porque la ARS, la ARL es de carácter público, ¿entiendes? El público. Entonces nos pusimos de acuerdo, nos tripartimos, los empresarios, nosotros, y el gobierno para hacer eso. Ahí es fácil de hacer. Pero cuando usted se va a la administradora de fondos de pensiones, entonces eso está regido por un estatus totalmente distinto, como bien enfocó Julio Martínez Poso. Exactamente. Entonces, ese tipo de fondos... Un momentito, Oli, por favor. Sí. Ese tipo de fondos... Sigue, Pepe. Sigue, Pepe. Usted no lo puede abordar de la misma forma que usted aborde el tema ARL, no es igual. Entonces, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, estoy diciendo? Yo estoy diciendo, si algo podría hacerse a futuro, ¿entiendes? En caso de que no haya una solución antes del tema de esta crisis, y toca los fondos de pensiones, esto tiene que ser muy bien pensado, porque ese fondo tiene una misión expresa muy clara, ¿me entiendes lo que es? Y es el retiro de las personas. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros países? Consuelo, para no decir que no se puede hacer nada en absoluto. En crisis, ¿qué se ha hecho? Y sin crisis, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, Chile, que fue el modelo estándar de este tipo de sistemas, que usted y yo hemos criticado muchísimo, usted y yo, este tipo de sistemas, porque no estamos hablando de eso ahora. De eso ahora, pero en Chile, en una crisis, ¿qué se hizo? Se facilitó que los fondos de pensiones a un trabajador con suelo de prader, que tiene acumulado 500.000 pesos, por ejemplo, se flexibilizaran y a cargo de su fondo acumulado, por ejemplo, y de sus prestaciones en la empresa, le hicieran una facilidad de un préstamo determinado, ¿verdad? Para acotear un momento de crisis, ¿entiendes? Hacer de contable... ¿Se fue la conexión? ¿A posteriori? ¿Aló? ¿Para qué termina la idea? Hacer de contable a posteriori, ¿verdad que sí? Cuando la situación se resolviera. Pero tenemos que entender que este es un fenómeno que no tiene una fecha corta de solución, porque este no es un problema, es un área económica. Esto no es como cuando la zona franca entra en crisis, o entró en crisis el sector hotelería, o entró en crisis la minería. No, este es un fenómeno generalizado, que por tener otras características, entonces... Prestarme a mí de mi mismo dinero, habría que ver bajo qué condiciones. Cuidado con lo que haces. Porque yo no puedo pagar financiamiento de mi propio dinero. Exactamente, entonces hay que tener cuidado con lo que haces, y ver también bajo qué condiciones, como está diciendo, eso se hace. Pero eso es pensado, muy bien pensado, y no se puede hacer corriendo ni en sugerencia loca tampoco. Así es. Además, Pepe, decía Julio, que eso es poner a los mismos trabajadores con un problema, a que sea con su dinero que ellos resuelvan el problema. No, eso es una responsabilidad del Estado y del sector privado. Hay otro factor, doña Consuelo, de Pepe, en línea, y es el tema de que como estos fondos, los fondos de pensiones son para el retiro, el gestor está obligado a gestionarlo para producir rentabilidad. Entonces el gestor lo ha utilizado, ¿cómo? Adquiriendo títulos del Banco Central, comprando incluso dentro del presupuesto que planteamos, de la cuota de endeudamiento hay una parte, que es los fondos que se generan para colocar títulos a nombre del Estado. Exactamente, eso que dice... Es decir, que ese dinero no necesariamente está disponible sin embargo... Eso está por ley, Oli. Eso que dice Oli... Eso es por ley, ¿dónde se pueden invertir? Pero qué problema es que estoy diciendo correcto. Por eso es que hay que tener cuidado, y además, otra cosa. Entonces, lo del ARL, don Pepe, para que usted me corrija, lo del ARL, solo hay una forma de que el trabajador lo reciba, y es mediante crisis como esta. Si no, no lo recibe, porque cuando se va a hacer un accidente, nunca lo recibe. Pero es que se está oyendo muy mal. Exactamente, solo... Ante la crisis así, ¿entiendes? Se puede hacer, porque es un fondo que maneja, como estamos diciendo. No lo había planteado, incluso desde el Estado. No he podido poderte copiar. Lo que decía, doña Consuelo, es que la única manera de los fondos de ahora de Adopril, que es como se llama, esos fondos son precisamente para cuando se presente una situación de lesión o accidente laboral. Es un fondo que se ha ido acumulando desde el 2001, tiene una capacidad limitada, pero puede ayudar en esta crisis. Así sí. Claro, claro, claro. Claro que sí, eso es un fondo que se ha ido acumulando desde el 2001. Muy distinto a los fondos de pensiones que tienen, que tienen, como dijimos nosotros, otra característica. Doña Consuelo, yo quiero decir algo más. O sea, Pepe está ahí. De lo que usted decía, de lo que usted decía también. Y es que también se va a hablar del tema este de la informalidad, porque no nos olvidemos. Hay muchos trabajadores que no son formales. Entonces, se anda buscando fórmulas, Oli, Doña Consuelo y los demás compañeros que están aquí, para ver el tema de la informalidad y de qué otro capítulo, entiende, que no sea de ARL, se buscan fórmulas que permitan, que la gente que está registrada en Ciudad, en demás, etcétera, etcétera, se le deja también llegar una ayuda. Pepe, escúchame, porque estoy tratando de, para poder redondear. ¿Tú estás de acuerdo que con los 16 mil millones de riesgos laborales? Creo que Oli también está de acuerdo con eso. Oli, ¿tú estás de acuerdo con eso? Con eso sí. Doña Consuelo, recordar que en este programa, la semana pasada, yo di la información de que se iban a utilizar esos fondos del seguro de riesgos laborales. ¿Cuál es, Elizabeth? El de seguros de riesgos laborales. Ah, muy bien. Se iba a hacer en ese entonces, no 16, sino 12, yo tenía un documento en ese entonces, y por eso di la información de que 5 mil millones iban a ir al sector empleador, 5 mil millones a salud pública, y 2 mil millones que estaban pendientes. Quiero saber, Pepe, si esa es la discusión ahora. Pero entonces ahí ese dinero no se le va a entregar a los trabajadores, si es como tú estás planteando. Elizabeth, Elizabeth. Si se entiende, oye, oye. ¿Eso va a ser la distribución o no? No, no, no. Pero eso es lo que Elizabeth está diciendo. Sí, sí, sí. Porque... Lo que Elizabeth está diciendo, Alou, Sí. Alou, no es exactamente así en el número, ni en la forma, porque el enfoque es este, el enfoque es este. Son unos 14 mil. De los 16 mil liberados, y liberados con esos fines. O sea que entender que el fondo general no se toca, Oli, el general no se toca. Y no, de esa parte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? De esos 14, entonces, entonces, habrá, 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 unos 8 mil, 9 mil dirigidos al tema referido, 9 mil millones referido al tema de los trabajadores, en sí, de los trabajadores. ¿Cuántos, Pepe? 9 mil millones. 9 mil millones. Para pagarle, para pagarle, oiga bien, una parte del salario, no es que sea, no se apaga completo, una parte del salario a los trabajadores. Entonces, entonces, hay... Eso va a ser a través del sector empleador. Un momentito, deja que Pepe acabe, por favor. El sector empleador no dice, pero si no, del, del propio, del propio Maril, como dice, como dice Oli, del propio Instituto, ¿entiendes? Del propio PRI, como dice Oli, del propio Instituto. Sí. Que va a ser eso, ¿entiendes? Entonces, entonces, la parte referida... Lo que se siente reclaman. Entonces, la parte referida, la parte referida a la, a la, a lo otro, va a ser invertido en el tema referido a salud pública, a las pruebas y las cosas que necesitan, y demás, a comprar, y demás. Porque usted sabe de qué está hablando. De la necesidad... Dijo 9 mil millones para el sector trabajador. Trabajador. Y, el resto, va a ser empleado en el tema de salud pública, que especialmente es dirigido al tema de la prueba. Ustedes saben que se está planteando el tema de la prueba. Lea, vamos a ver si... Se entienda más. Es interesante. El resto para salud... Pepe, como se ha oído tan mal, que yo he escuchado muy mal a todos. El resto va al presupuesto de salud. Y, excusa, no. Gracias, Pepe, porque tenemos que irnos. Elizabeth, Lea, por favor, si es posible que Pepe te diga cómo es que él habla de esa distribución, esa redistribución, para que nos la haga llegar para nosotros, entonces, manejar el dato, porque no se oyó. No se oyó nada. Yo no le oí nada. Yo no le oí nada. Vámonos, entonces. Lea, vámonos a la pausa, a ver si esto mejora. Sol 106.5.